¡Pum! Frendimos tu sierra, eh. Literal, eh. El meme es real. Es que era, eh. Che, vamos a ver que este lugar no existe. Pará, gordo. Che, yo quiero ir igual en serio, eh. ¿Quieres una hamburguesería, dijiste? Maté a Connie, eh. Uhhh, gracias Maxi, por eso eso. Ya está, no tienen alternativa, boludo. Te gustó mi trampa grandito. ¿Eh? No tienen alternativa, boludo. ¿En serio? ¿En serio? Te juro que no sabía, eh. Tipo, ¿te imaginas que vamos y, tipo, nos encuentras? Y nos matan, boludo, en la mierda. La comida tiene veneno y... Eh, ¿te imaginas que vamos y literalmente terminamos como acá en el juego, boludo? Ah, ¿no? Literal. No. A ver, yo soy Leland, boludo, así que... Capaz, los personajes que estamos usando ahora, son de la Liga Real, ¿entendés? Tipo, los controlamos nosotros, pero ellos no saben. Eu, yo algo sé de Surbi, eh. Capaz que podemos ganar. Vea, lo veía como un juego. Sí, yo creo. Aparte está Iván el trolazo, tipo, tiene conocimiento del juego. Cada pedacillo. Pará, ¿tienen las park leveleadas? Habría que ir leveleándolas de antemano. Ah. No, 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 no. Yo le belearía un poco a las paredes. Bueno, él la perdería la idea, no. Eh, Virginia está abriendo una puerta, la vieja puta. La abrió, la abrió. Se va, se va, eh. Espeja, deja que se suba, deja que se suba. Escalera, escalera. Yo le puedo dar pijas. Le cerré la puerta, así que dale pija, eh. Que verón, cambia esa nube de mierda cuando te tira, boludo. La verdad, que el que tuvo la idea de crear esa nube, ojalá que se quede ciego en la vida real, boludo. Este fue la misma idea que la de... Sí, sí. Está en la escalera, está en la escalera, eh. Igual el día no sirve tanto. ¿Esta en la escalera principal o la vertical sacada por el patio? Pará, pará, estúpido que se me escapó. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Uh, le bajó a la vista, el gapi. Uh, con los chabones a charar. Hola. Le voy a hacer la técnica del note visto, boludo. Ahora vuelo. Qué di, pelota. Estaba cargando la motosierna. La hago placa, la hago placa y la maté Que buena que es la técnica del no te visto, boludo Willy tuvo tanta razón cuando la creó Ay, ¿por qué me asentaste? Imbécil, me asentaste Nah, boludo, no te vi, me voy Mentira, estaba cargando la motosierra para hacerte el one shot ¿Yo veo alguna al final o no? No sé, no veo Todavía no Ahí hay otro abajo Vigilina, quiere abrir para... Quiere entrar por escalera, por escalera Ahí, 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 ahí está contigo ¿Cómo shiver ese lugar igual? Los dos están acá, Víctor Ok Sal a comer, chori Ana está arriba Está acá Te va junto a vos, grito Ya te ha comido Igual este mapa es muy de defender Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró una a dos, ¿eh? Sí, la veo Una atrás y la otra Anda abajo mientras Vitor te muerto a la gente Ahí está Virginia Dale Ahí está ¿Tieres la puerta acá? No, estaba muy bien Ahí está La mate Este mapa es el perfecto para la gente Esa es una piuga Es que se te resiste, que es raro Este mapa es muy chutee, ¿eh? Sí, la resetea, ¿eh? No, te 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 No te 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 Es tirado que te resiste, ¿no? Sí, sí Un restaurante, ¿eh? Mapa te te, ¿eh? Mira, mira, me voy a hacer más así Porque no le jodas así Mata mule chita, pa' bolsillo Dale, le doy yo también Ven viejo, ven viejo Estas puertas... Acá está Virginia Ah, es verdad, era ella Toma, amigo ¡No, bueno! ¡Invicto! ¡Invicto, boludo! ¡Duraron menos! ¡Matá a los cuatro! ¡Matá a los cuatro! ¡El verdadero masacre de Texas, boludo! Ah, Biza aún está laburando Con otro tema, hijo O sea, amigo, me partí a los cuatro ¿Víctimas esas? No, ponete... No, ni me la viví, boludo, estuve dando vueltas No dejaste ni jugar, hijo de puta Igual, loco, así soy, boludo ¿Qué voy a jugar? ¿Jugar con ustedes, boludo? A ver, ¿qué me pasaste? No, está buenísimo el lugar Ese lugar debería poner miedo ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo pusieron? ¡Mmmmmmm! ¡Qué duxión mi casa, guachín! ¡Era estucado! Este lugar está en el exito de la vida real A ese lugar es serio, en serio, ¿ah? Ahí fue la verdadera posible de eso ¡Genial! ¿Por qué nadie no usan nunca el Dunga? Caluchito Este es el primero que va poniendo las penas Igual, este está buenísimo porque corre mucho ¿Sabías que este lugar existe, boludo? No, ese lugar no existe, no ¿En serio? Sí, 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 lo encontramos en Google, boludo, ¿qué no? ¡Este! Sí, boludo Pusimos abandono en 1000 y salió un lugar de la vida realte al cual, ¿no te acordás? No Sí, gordo, apenas salió el mapa, lo googleaste Sí, gordo, gracias Tincho por eso Es que tenés un síndrome de cirugía Es que tenés un síndrome de cirugía Estoy corriendo al Dani, ¿eh? ¡Ah, hijo de 1000 y salió! ¿Puedes ponerle el D, no? Sí Sí Le voy a bloquear los lugares que estará, ¿eh? Si no me van a boludear Si, acá tienes un síndrome, no recuerdo Matea a una, a Connie Y a otra la ejempla A una la ejempla Le pegue a las dos el hit potente de una, boludo Estaban las dos juntas, las hice Sí Este, 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 este es el Elf, ¿no? Yo soy el Elf, ¿no? No, 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 no Yo participé en los acontecimientos de la masacre de Texas Ahí está, ahí está Marqué uno, marqué uno Ah, mirá, lo tengo acá cerquita Eh, esa creo que es Yuli Sí, Yuli, es porque estaba marcada y la nada Se apagó Uh, el temático Uh, el temático Uh, el temático Uh, el temático Está no, comiñeis Está no, comiñeis Está no, comiñeis Maco, maco Sí, lo estoy siguiendo Lo tengo al lado de la gordo La mate Uh, duro, 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 duro Ah, cero, 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 cero Ya, porque si hay algo que usar el Sacre no Ah, eh, está atrás, está... ¡El otro está abajo también! ¿Sí? Ahí uno abajo En su arte la oscuridad avanza En su arte la oscuridad avanza aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡está todo quieto! ¡ok, arriba arriba arriba! arriba andá vos por ese lado y yo voy por ese ¡ah! arriba arriba está arriba arriba eh ahí la pone nada bueno goti eh le damos lechita al abuelo y la ganamos la familia le damos perfecto 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 y el otro creo que esta pescado o que? le lanzo bich esto se gana con lechita eh si con lechita play con lechita rica rica uuuh la abuela le chuta la abuela le chuta el abuelo tiene arme que viejo trole ahhh el rey es un punto bro tiene hambre de leche lo tengo para subirlo a 4 al viejo trole e ojo que creo que esta atras esta todo cerrado los candados atras si mi candado silen los mio si bueno voy a farmear esta partida eh arréglense ustedes bolc puse la cara imprime la motosierra no se mueve no se mueve el tipo 100% Tengo el tibado y no... Estaba caminando lento. Debe estar re cagado. Vení viejo, toma de lechita rica. Rica en calcio y omega 3. Leche sovich. Pará, tupido, que a mi me falta eso. Ah, justamente. Las vitaminas que estoy tomando son de omega 3. Me salió bajísimo. No, me morí de pedo, boludo. Ojalá. Estoy tomando lechita con omega 3 todos los días. ¿Quién abrió la reja? Yo no. Más pescado, más exactamente, atún. Atún, limón. No, 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 univelo. Estúpido. Estúpido. Jajajaja. Correte a mi este personaje. Jajajaja. Eso se te contestó, boludo. Correte a mi. Jajajaja. 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 Supongo de level a la bola. Jajajaja. Preparados. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. A mi no me rompan los huevos, voy a farmear de todo el mapa. Ok. Acá está, acá está, acá está. No lo mates, no lo mates. Camina súper lento el tipo. No lo mates, boludo, entonces si camina lento. Vamos a farmear. Ya es el boludo, me queda como despidiendo la zona. Acá está conmigo. Bueno, córrelo ahí y dale un poco de miedo, pero no lo mates si rompe un par de puertitos. Lo mato a la porra. No lo maten. No lo maten. Por favor. Camina súper lento, re cagones. De última seta el boludo que no lo viste y quedate por ahí campeando. Sí, bueno, ahí lees. Se fue arriba. Hacés la del no te visto, boludo. Sás bueno. Creo que le quedé faque al abuelo. Está arriba, sí, sí. Que lo faque, tengo para que suba de vuelta. Ah, no, no tengo. Baja por acá, eh. Eh, agarró el fusible, muchachos, eh. Ojito con este tarado, eh. Ah, el fusible está arriba. Lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró. Va a querer hacer sótano. El fusible está arriba. Ok, campeé en la casa. Se piensa que no me di cuenta el tarado. Ahí, 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 ahí. Eh, ¿por qué se pase usted, eh? Atrevido. Se volvió, se volvió, se volvió. Se volvió, se volvió, se volvió. Se volvió. Que lo faquee, lo subimos de vuelta. Mirá, acá está con él. Ahí baja. Vamos pa' que al abuelo. Sí. ¿Alguien tiene lechita para subirlo? Yo tengo 28. Ahí le maqué, le maqué. Matalo de última. Ya está, ya farmeé. Va, matalo. Solo mierda. Ahora sí. Todo con red. A ver, sentito, 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 sentito. Lo desacó y lo sacó. Ay. Me empujó. Je. Que habrá quedado el viejo re duro. Mira todo el viejo down, brother. Se fue abajo para hacer... Tiene lechita para subirlo de vuelta. Tengo 43, brother. Mandale, mandale. Yo tengo 40. Vos dale, vos dale. Yo tengo... Tengo 40, tengo 40. Tengo 47, pa. Tengo 40, tengo 40. Se va a escapar. ¿Qué? Se va a escapar. ¿Qué? ¿Cómo abrió? ¿Cómo abrió? ¿Cómo abrió el sótano? ¿Cómo abrió? ¿Cómo abrió? ¿Pero no lo estábamos campeando? No, no lo estábamos campeando. Está acá el fusil. Bueno. Está acá se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró en mi cara. ¿Dónde está la entrada de este? Está acá el fusil acá, chiles. No sé si lo puedo llegar a pagar. No, no. Creo que no. Bueno. Cagamos. 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 Podés creer que... Creo que se la apagaste en la cara, amigo. ¿En serio? Sí, porque... No, 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 no. Sí, sí, porque se tiró acá. ¿Seguro? Sí, sí. Yo estaba enfrente de la puerta como para seguro. Ah, ok, ok. Porque él se tiró al sótano. Vamos, le doy lechita al abuelo. Qué atrevido, ¿no? Lo hacemos pija el mogulico. Ahí está, ahí está. Acá está. Acá está. Ok, yo soy el abuelo leo del 5 también. Es una perra, boludo. Que te... Que lo deja apagando instantáneamente. Qué paja. Por atrevido, boludo. ¿Dónde está? Acá, acá. No lo veo. Skatit. Ah, ahí lo vi. Skatit. Pero le di leche recién. ¿Cómo que tiene hambre el viejo este? Mal, el boludo está full encima. No, y... Está bugueado. Jajajaja. Ahí, ahí va. Ahí va, ahí va, lo ven. Este viento de leche está... Está... No sé qué está haciendo. No está acuerdo. No quiere morir de esa engrada, entonces eso es pura. Va a subir al lado del abuelo. No digan, me da la cocina también aquí. No digan, me da la cocina. No se preocupe. No se preocupeis. No se preocupeis, tío. ¡Oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Le mato, le mato! ¡Mata! Lo hacemos miedo. A ver, bueno. ¿Me mataste? No, le estoy perseguiendo. Ah. Es muy grande el mapa, eh. Hay una parte que recién veo por primera vez. Si, si, muy grande el mapa, no me gusta el teto Va a caer la vuelo de vuelta, creo Uy, si No, tengo el cheat igual No dejen que saquear la p*** Creo que va a ser la misma, eh Che, ¿Ustedes saben que entreguen al sitio o no? Je, pará, mohólico Lo bueno del mapa es que creo que es el mapa donde más podés farmear Por lo grande que es Si Por eso, estoy farmeando todo ¿Vos sabias que hay un lugar que existe la guerra? Acá hay una puerta, a ver, mirá Para romper, eh Ahí voy, eh, por acá roba sangre Hay más cosas Estaba hablando, en serio A mi me están emboludando con una puerta acá todo el tiempo A ver dónde está Serito, no lo veo No necesito Yo no voy a matar ¿Qué tipo pesado? ¿Por qué no se corta, bro? Y se muere? Mal Che, ¿vos sabias que en este lugar existe la vida real? No existe, no, es un restaurante, no Ahí me p***o por atrás ¿El restaurante? Ahí voy, ahí voy estoy bajando... bueno estoy viendo como bajaron con la... ah por lo menos que tengo iguala eh, olvidate ah salió a esta hora, si esta en la vía real ah esa... pero tosco metete por la vida se va a subir, se va a subir, se va a subir se van a encontrar meco y luna un amor que es esta aca, esta aca matalo, matalo va a activar, va a activar, va a activar ayudame ayudame cerito, paso por aca me tiraba el bombón y colores te hizo fija va a activar va a activar jajajajajajaj moly 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 minds vamos a matar dios mio que no? wah frak moly molica 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 molico molica 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 ¡Mamita! ¡Gracias! 7z maquinola por ese sub, cayó re duro, serieto, boludo. Me re empujó a mí. ¿Qué hizo? Podrón, boludo. Todo bien, super partida. Ato y te lo matamos en todas las partidas. Hermano, subí a nivel 43 directo. Seis mil... Seis mil puntos, chabón. Seis mil puntadas que hiciste down de mierda. Nunca había hecho tantos puntos en este juego. Creo que mi máximo era 4200. Sí, sí, ya me re quemé, boludo. Estoy por salir a matar gente en la calle.